Ahora me toca a mí Another one Saludos, we pay D.E.M.B.O. Tiempo, amigas y malas Amén, estoy aquí de pie y con vida Soporten a tempo mientras yo viva Yo represento a los que no tienen salida A las esquinas la pobreza Por eso el bajo mundo a mí me inspira Soy como soy porque me obligan Si canto una por encima de Donde estuvo mexicano De disco nosotros ponemos la disciplina Sé que la rima, la ruta por la cima Sé que encojonas saber que tenemos casa con piscina Que hay artista Que hay un saludo para todos esos rateros Tú sabes, que son Encojones brillamos también Y nuestro público Balas ponerán en tu contra Balas ponerán en tu contra Yo hizo más tiempo pero igual hay que esperar el tiempo Seguimos improvisando a tempo esperando Pero sabes que A pesar de la vida no nos estamos enfriando Seguimos calentando Balas y respeto y emoja K-pop Seguimos proclamando ¡Eh! 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 Mira tanto tiempo esperándole al pana De tu contra, balas, correrán en tu cuerpo. Aquí nos encontramos, Pepo, ¿cómo te sientes? ¿No estás aquí en el Ecuador? Super, super, super. Con respeto, muñeca, respeto en los rangos. Ecuador, ¿qué pasó? Las pistolas se quedan. ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! Esperando lo más esperado, TEMPO. Saben colombianos dos días de viaje. No me importa, hermano, si no tengo el traje. Pero estoy esperando al campeón, TEMPO. Oye, dos días de viaje te pegaste para ver, hermano. Sí, dos días de viaje para llegar a TEMPO a León, del área de su papá. TEMPO, TEMPO. Oye, ven, que se ve pie. Nosotros nos morimos como que te echamos, tío. Sí, sí. La emoción de ver a TEMPO. La emoción de ver a TEMPO. Irán haciendo ruidos, como son unidos, morirán unidos. Balas correrán en tu contra. Balas correrán. Tomemos asiento, por favor. Eh, bueno, son dos razones. Aquí de parte de los americanos, estamos activos. Tienen que soportar a TEMPO. Saludos allá. Contra mí. Esto hay que hacerlo con amor, hermano. Cuando yo comencé... Nosotros éramos un género bien, bien, bien marginado. Se hizo con mucho sacrificio, mucho sudor, muchas lágrimas. Nos costó sangre, ¿me entiendo? Cuando ustedes caen en esa tentación de hacer las cosas por el dinero, van a fallar y se van a convertir en una moda y nunca van a dejar un legado. Porque yo creo mucho en el GEPA, yo lo llevo en la sangre. Yo, ¿verdad?, autoavigo. Otro es por el ser grande, implantamos esto con mucho respeto, con mucho amor. Nosotros somos un grupito, pues, colombo-ecuatoriano, ¿no? Pues, sí, te damos la bienvenida acá. Y, pues, que espero que te hayas sentido bien al venir acá. Que todo lo que hayas conocido, pues, es algo más para ti, ¿no? Y, pues, estamos con todas también para abrirte el concierto. Trabajan un género, mano. O sea, ¿qué pasa? Que la violencia hace la fuerza, ¿no? Siempre la naturaleza de los raperos de nosotros, porque eso no es de ahora, eso es de los años 70, 80. La naturaleza de nosotros es competir. Pero al final del día, si quieren llevar la bandera de Ecuador en alto, tienen que unirse. Y ahora está lo que es el trap, mucha gente, no confundan unas cosas. Mira, es bien importante. El trap, hasta ahora no está catalogado como un género como el de nosotros. ¿Qué pasa? Que el trap es un derivado, para que ustedes entiendan los bioeducados, el trap es un derivado del jepa. Lo que pasa es que el tiempo del trap, el tiempo es diferente. Y el trap significa un entrampamiento. Y eso fue realmente lo que pasó. Y eso es un género que se originó en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. No se limiten. Yo soy real y el jepa a mí me gusta. Y de vez en cuando, pues si tengo que hacer reggaeton lo hago, pero yo soy real, yo soy hasta la muerte. Pero no crean que el trap no es jepa. Realmente no lo es, porque nosotros, o sea, el jepa es una cultura que conoce los cuatro elementos, o sea, que no se limiten. Porque también hay, sabes, que expandan, si tú sabes. Nunca se limiten a hacer una sola cosa, ni hablar de una sola cosa. Porque hay tantas cosas en el mundo de que hablan. Nosotros somos Love of Criminals, una banda del sur de Quito. Estamos muy gustosos desde que tú estés aquí. O sea, ¿cómo se rompe el mito de que te vuelve real cuando te vendes, cuando no, si tú eres de la calle? Oye, la gente se empieza a hablar mierda. Que ya no canta como antes. ¿Por qué yo no canto como antes? Porque yo no puedo hablarte a ti, que yo estoy en la... que yo estoy matando gente, que yo estoy haciendo esto. Esto es cuando yo no lo estoy haciendo. O sea, yo no puedo estar hablando. Por ejemplo, yo no puedo decir yo soy el tipo que más se clava a mujeres y salgo como Riquimaldi. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando tú eres real es cuando tú representas lo que tú eres, tu esencia. ¿Cuál es tu entidad? Los cuatro elementos. Normal. ¿Me entiendes? No tienes que ser que, ah, que yo soy el más real porque yo ando con una pistola y... Oye, eso tú eres un estúpido. Ahí fue que la gente, diablo, usted es el tipo más real. No, no, es que yo estaba en ese mundo. Entonces yo te proyectaba eso, ¿me entiendes? Pero ahora mismo yo no te puedo hablar de eso porque yo no lo estoy viviendo. ¿Me entiendes? Ya yo pago un precio, un precio, para hacer por un proceso que yo no quiero que nadie pase. Realmente, como Rafrican, una bienvenida a Tempo a Ecuador y usted sabe que tengo una buena acogida. Quería preguntarle acerca de mexicano. ¿Cómo se sintió usted después de esa pérdida? ¿Cómo te explico? A mí es primero que me da la oportunidad de entrar en la música. La gente piensa que fue Buda, no, no fue Buda. Buda fue la primera persona que confió en mí para hacer negocio. México es el padrino de mi hija mayor. Muchos personajes, ah, tengo orden abandonado, tengo pronto. Yo me reía porque yo hablaba con él. José, su familia es que sabe, ¿sabes? Yo le pagué su entierro, su velorio. Fueron tantas cosas que la gente no sabe. Para que tú veas, nosotros estuvimos juntos casi el año 98 completo. Después se fue fugitivo por tres años. Era una cosa, ¿sabes? Mexicano yo nunca pudimos compartir una tarima así como estaba haciendo un concierto. Yo fui mexicano, nunca pudimos. Yo estoy contento con el amor, el cariño de, ¿verdad? De ustedes, pues, cuatro días de venir aquí por primera vez a ver sentir todo eso, una bendición. De la serenicia latínica. Ahorita estábamos en la firma de autógrafo y yo era un muchacho, ¿verdad? Que se me pegue y rompa a llorar. O sea, son cosas que llenan a uno. O sea, son cosas que llenan a uno.